Bienvenidos a un episodio de maravilloso modo del cine, mi nombre es Alexa Ramo Y amigos, vamos a hablar hoy, ya por fin al 100% la serie de Moloch Amigos, ustedes saben que ahorita Marvel Studios y por parte de Marvel ya están sacando películas y series Que la verdad pues yo afuera de Marvel, dentro del UCM, pues a mi me han gustado Y la verdad los que están dentro del UCM son las que espero yo más Y la verdad yo dije, voy a ver que tal está la de Moloch Porque la verdad aparte de hacer otra nueva entrega de un villano Es animación, es stop motion y la verdad digo, vamos a ver que tal Si ustedes no vieron la de Celebrity de MASH o no jugaron en Xbox o vieron caricaturas en ese estilo Ustedes saben que ese tipo de caricaturas son de estilo plastilina Pero solo para adultos, porque se manejan como escenas sexuales y violencia Y aunque sea de plastilina si se ve cabrón la situación Y hasta hay videos, hasta hay videos ¡Cállate! Pero la verdad se me hizo la oportunidad de ver Moloch Y aquí está mi opinión La verdad pues, está hasta divertida Si les gusta ver, si les gustó ver la de Harley Quinn Más o menos es ese estilo Pero de Marvel es Moloch y está, y es stop motion La verdad la historia es simple Es que Moloch pues al principio te ponen que Moloch fue golpeado Y maltratado por una niñez Tuvo una niñez cabrona Y la mamá luego lo motivó a ser alguien grande Que al final de hacer grande pues hace el villano Uno de los villanos raros de Marvel Que es Moloch Que al principio pelea con Iron Man Y al final se siente orgulloso porque tiene la bota de Iron Man En fin, al final la serie aparte quiere recuperar a su esposo y a sus hijos Porque él tanto meterse en su disque trabajo De ser super villano Pierde a su esposa, pierde a sus hijos Y más o menos lo que trata la historia La verdad pues la historia está buena Como digo, si les gusta el humor Y les gusta la violencia Y les gusta ese tipo de contenido La verdad está muy entretenida la serie Sí, tiene violencia y está Está pasada de lanza, la verdad No es así como otras animaciones que han sacado Porque como digo, stop motion no Si hacen este violencia ráfica Pero no se ve tan cruel ¡Que te calles! Chingado Disculpenme, me salió el fuera Disculpenme Pero la verdad Disculpenme, disculpenme Pero la verdad la serie en sí Está divertida La verdad, si quieren pasarse el rato Está divertida No es una de mis series favoritas de Marvel Porque sí he visto otras series de Marvel Pero la verdad Esta como que Sí la dejo ahí como de Eh, vale la pena verla Vale la pena disfrutarla Pero la verdad Yo no soy tan fan De ese tipo de series Y aparte Me desespera mucho Series Que van extremadamente lenta La verdad Sí va un poquillo lenta Tiene acción y todo Pero sí va un poquito lenta Al principio La verdad La de Harley Quinn Ya la vi La verdad también Estuvo divertida Pero como digo No son villanos tan Bueno Harley Quinn Si me gusta mucho Pero no me gusta verla sola Me gusta verla acompañada Con el Joker O con otros personajes Pero que yo sí conozca Aquí convive con King Char Y eso Pero no me gustó La serie al 100% Y la verdad La de La de Modok A ver Disculpenme amigos Ya bueno Entonces la verdad Pues Son personajes Que la verdad Yo no me identifico Como ya lo acabo de decir En otros videos No me identifico Y la verdad La de Modok Yo nunca me identifico Con Modok La verdad Yo tampoco conozco El 100% Modok Sé que es un villano Hasta peleas En uno de los juegos De Ultimate Alliance Pero la verdad Modok Nunca fue un villano Tan importante Para mí Que se me hace La voz Y ahí La serie Te lo voy a desplanar Muy bien La verdad Como digo La animación La historia Y todo está bueno La verdad La serie Si está votada Está buena Y si vale la pena verla Pero la verdad En lo personal A mí no No me gustó mucho Pero bueno Este La pueden ver En En este Si tienen Disney Plus Pueden verlo En Stark Channel Creo que así se llama Donde ya está Esa serie Disponible En Disney Plus Este Y pues Si no tienen Esa página Y son pobres Como yo Pueden En Cuevano Así que Para que vayan A disfrutar Modoc Mi calificación Final Para Marvels Modoc Es un 6.5 Pero bueno Esa es mi opinión Y la verdad Espero que Si la ya la vieron Díganme abajo En los comentarios Que les pareció Un Modoc Pero bueno Ya de eso Que más iba a decir Si Próximamente Supuestamente Ya se estrenó En digital Ruega por nosotros Con Jeffrey De Morgan Y si no saben Quien es ese actor Es el actor Que dio vida A Negan En The Walking Dead Así que Quiero verla Muchos le dan Mala crítica Muchos le dan Buena crítica Y la verdad Como siempre Hay malas Y buenas críticas En todas las películas Y series En Modoc Son muchas cosas buenas Y hay pocas malas Y la verdad Yo no la dejo Yo la dejo Intermedia La pinche serie La de Hellboy A veces hay crítica buena Y hay más negativa Que buena Me gustó Por eso digo La de Ruega Por nosotros Dicen que es mala Y uno dicen que es buena Y uno dice Que esta basada Y la historia De la Virgen Falsa De la Santa Santa María O la No era De la Santa María No Santa María Falsa Que el diablo Se disfrazó De esa mujer Con sus niños No sé si la Santa María O la Virgen María No sé No me acuerdo Así que Para que estén atentos A mi canal Porque posiblemente Hable de Ruega Por nosotros Y también De otra película Que pues No está ahorita En épocas Que se acaba de salir Sino ya Sale Hace mucho Que fue en 2014 Que Libranos de mal Y la verdad Pues también Está Esa si está chida Yo anduve buscando Películas de terror Y esa me salió La vi Y Está Está hermosa Para que estén Estén atentos En mi canal Porque Esa Y la de Ruega Por nosotros Serían las próximas Pero bueno Espero que les haya gustado Si les gustó El like Comenta Y suscríbanse Mi nombre es Lexa Ramo Y Nos vemos Hasta el próximo video Adiós